Lo llevaban y lo volvían a traer dos o tres veces en ese mes que vivimos. Mi viejo nació en General Villegas, es una ciudad, pero exactamente El Ordi, se llama El Poblito. Y después a los 26, 27 años ya se vino a vivir a la casa de una familia, Tedoldi, que los acogió. Era una familia que ya estaba viviendo, que era de General Villegas. Y bueno, se vino acá, empezó a trabajar en Las Quintas, en la zona de Los Hornos. Y después se dedicó allá a lo que fue su oficio de albañil. Mi infancia en Los Hornos, normal, entre comillas, hasta el 27 de octubre de 1976. Ir a estudiar y después de la tarde ir a jugar al que nosotros denominábamos El Campito, pero era al frente de mi casa. Mi recuerdo de la primera desaparición de mi viejo es un tanto extraña, porque no éramos conscientes como son los chicos hoy en día. A los días o un par de meses, quien era el médico pediatra de todos los chicos de nuestros primos, nos invitó a una bebida cola. Y ahí él nos contó que mi viejo estaba desaparecido. Si vos me preguntás hoy, ahora, si en aquella época nosotros nos dimos cuenta que nos estaba contando, obviamente que no. Nosotros supimos que estuvo en varios centros clandestinos, inclusive uno de ellos, estamos hoy presentes, ex Comisaría Quinta, Arana. Y él también declara lo que él denominó, o muchos dijeron, cuatrerismo. Es un lugar donde estuvo algunos días, vendría a ser como una sucursal de Arana cuando estaba muy ocupado, como pasó en la base naval en Mar de Plata, que usaban lo que es el faro de la memoria hoy cuando estaba muy ocupado. Calculá que ahí estuvo seis meses, en el transcurso que pasó por esos centros clandestinos, detenido, desaparecido. Pasa Comisaría Octava, donde, entre comillas, en esa época se lo blanqueaban, o sea, lo ponían en condiciones físicas, le empezaron a dar de comer. En esa comisaría trabajaba un cuñado de un vecino nuestro que era el almacenero. En ese lugar, esta persona, mi viejo, logra contactarse, lo conoce, lo reconoce, lo nombra, algo pasa y le manda avisar por su cuñado, don Martínez, que mi viejo estaba bien. Esa fue la primera noticia que tuvimos durante dos años y tres meses. Cada 15 días íbamos a visitarlo, teníamos esa oportunidad de por lo menos saber qué y ver lo que estaba bien. Que inclusive la carátula de ese lugar donde lo encarcelan decía subversivo. Nosotros nos enteramos cuando él declara el 28 de junio 2006. Ahí conocimos todo lo que él había sufrido y siempre me tomo la libertad de interpretar lo que quiso hacer. Él tenía que contar más lo que vio que lo que sufrió. Es uno de los pocos testimonios donde se comprueba que en los centros clandestinos de detención y exterminio hubo asesinatos. Él es testigo de un asesinato, de dos, de Ambrosio y de Patricia. Es importante eso. Tiene una triple función, es querellante, causa y testigo. O sea, es importante todos los testimonios de todos los que estuvieron en todos los juicios. Y uno toma y abre de lo particular. Así que en esos espacios donde reconocieron, aquí arriba, el lugar donde era torturado Guillermo Cano, en presencia de Checolás. En el Pozo Arana, la parte posterior, donde está la Casa de Cristal, donde está la Fosa Común, donde habían enterrado los cuerpos de los compañeros y habían sido dinamitados y después prendidos fuegos. La verdad que ahí comprendimos esa necesidad. Mi viejo vuelve a trabajar en el año 79 en la empresa Barlota, una empresa constructora. Y se lo encuentra a Jorge y le dice, ¿qué estás haciendo acá, López? Estoy trabajando. Y vos, ¿qué estás haciendo acá? Es mi suegro. Así que se ponen a charlar, le cuenta a mi viejo, porque no lo había contado casi nadie, porque Jorge, Ambrosio y Patricia eran los fundadores de la Unidad Básica de la Maestra. Le cuenta qué había pasado. Entonces mi pastor le propone a mi viejo hablar con la familia de Patricia de Lloro, que vino su papá, su mamá, sus hermanos, y ahí mi viejo les cuenta. Creo que a raíz de eso empieza a involucrarse un poco, y sobre todo cuando en la ciudad de La Plata empezaron los juicios por la verdad, a participar y a declarar. Entre que se jubiló mi viejo, no recuerdo el año, y el 2006, mi viejo casi durante 20 años se escribía. Bueno, cuando mi viejo desaparece en 2006, los investigadores nos dicen, busquen algo, a ver si dijo una nota, si se fue. Encontramos una serie de escritos que durante casi 20 años mi viejo había escrito lo que había visto y lo que había pasado. Y a su vez, cada vez que lo... porque está muchas veces repetido, cada recuerdo que le iba veniendo, le interpretamos nosotros y algunas de las personas que hicieron las pericias, lo volví a escribir y agregaba un detalle específico. Por eso es tan certero el hecho de la declaración, con días, con fechas, no te digo con horario, pero tan exacto en los lugares donde él estuvo y a qué personas vio y cuáles fueron sus torturadores. Así que, entre medio de año 88, los juicios por la verdad, y año 2005, que empieza la elevación a juicio, primero acá en la Ciudad de La Plata contra Miguel Osvaldo Chícolas, mi viejo hay un escrito, está conocido en el libro Memoria Escrita, que es una recopilación de estos, donde le dirige una carta a Jorge Pastora Soaje, donde le delega parte de ese testimonio escrito de su vivencia a Jorge, porque cansado ya de luchar y que estos juicios no se hicieran, los juicios por la verdad. Era como que le delegaba a Pastor su testimonio, para que no quedara en vano lo que había pasado. Bueno, por suerte, entre comillas, el año 2006 mi viejo pudo declarar, y todo lo que él había volcado durante tantos años, en esas escrituras que nosotros entendimos que practicaba, su letra estaba escribiendo su testimonio y narrando casi con exactitud todos los días que había estado detenido, desaparecido. La verdad que estos espacios que fueron de terror, hoy estábamos hablando con Leo, que pertenece a Abuelas y trabaja acá, no están las escuelas porque estamos en pandemia, pero que estos lugares que fueron de terror, hoy puedan venir las escuelas, puedan presentar proyectos, trabajos, un año presentamos el documental, Todos Somos López, que sean un espacio de construcción de memoria, es espectacular, aquí, Arana, todo lo que hay en la provincia de Buenos Aires y obviamente lo que hay a nivel país, son importantes para eso, para transmitirlo a los jóvenes y prever que estas cosas que pasaron años atrás, no vuelvan a pasar. Lo importante de estos lugares es construir y darles las herramientas para que los chicos hoy, cuando vengan, las puedan procesar y llevar adelante en la conservación de la memoria. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.